Román Altamiranda Erosemena, de 56 años de edad, conocido como el profe, con más de 20 años de experiencia en ingeniería electromecánica, se desempeñó como profesor en la Universidad Tecnológica de Panamá y también trabajó en una fábrica de muebles de oficina. Fue presidente de la Asociación de Ingeniería de Electromecánica en Panamá. Además, tuvo la oportunidad de impartir clases en España. Con esta amplia hoja de vida laboral, ¿cómo un profesional decide dejar todo atrás para dar un salto de fe y cambiar su vida al amor de la vocación, a lo que el diácono Román lo define como la mejor decisión de su vida? Yo desde joven, desde muy joven, me sentía llamado, me llamaba la atención todo lo que era la iglesia. Nosotros, cuando niños, mis hermanos, porque nosotros somos siete hermanos, nosotros cuando niños teníamos la oportunidad de participar en el pueblo de Pacora, de la fiesta anual de San Nicolás de Bari y de la Inmaculada Concepción. San Nicolás de Bari es muy importante para nosotros porque él le hizo un milagro a mi abuela, que le salvó la vida a mi mamá, y de manera tal que todos los años nos sentíamos comprometidos a acompañar en la fiesta. Y siempre cambiábamos a la fiesta, a mí me llamaba la atención todo lo que se desarrollaba, cómo se desarrollaba el servicio al altar y todo. Y bueno, eso me sentía en mi corazón esa inspiración. Ya cuando tenía como 16 años, yo pensé, bueno, creo que me sentía llamado, participaba entonces en la iglesia de Piedra, de Río Bajo, en el grupo de la Legión de María. Su hermano, Hermelo Altamiranda, siempre pudo observar la vocación del diácono román. Veía lo feliz que era al servir como presidente en la Legión de María, en la iglesia de Piedra, en Río Bajo, donde siempre ha sido congregado, donde nacieron y crecieron, bajo las enseñanzas del catolicismo. Mi hermano, al principio se graduó de ingeniero, pero tenía esa vocación, inclusive fue presidente de la Legión de María en la iglesia de Piedra, en Río Bajo. Y poco a poco, pues, primero había decidido, pues, ser diácono permanente, pero al final, pues, sintió la vocación de ser sacerdote y ha ido con este camino. Para el profe Román, una opción para servirle a Dios era el diaconado permanente, e hizo los trámites para ingresar al seminario como religioso. Sin embargo, no sintió el apoyo suficiente, y esto hizo que se replanteara su decisión, pero siempre ha querido ir más allá y seguir los pasos del llamado. Bueno, voy a ir a la jornada vocacional de aquí, del seminario. Hice entonces ese trámite, y resulta que el día que vine a la jornada vocacional, me sentí un poco, como, no sé, impresionado, porque todos eran muchos jóvenes, jóvenes, jovencitos, y yo un poco mayor. En ese año ya contaba yo como algo de cuarenta y tantos de años, y entonces yo dije, bueno, mejor, esto no creo que es para mí. Y agarré mi maleta, y subí al auto, y cuando me miré en el bolsillo, me faltaba la billetera, y yo decía, ah, me falta la licencia, no me podía ir así, y me quedé pensando, y que, bueno, a lo mejor es una señal de Dios. Y cuando pensé, ah, pero no tengo con qué pagar la jornada, porque la jornada costaba cinco balboas. Oiga, y mire que abrí el cenicero, y cuando miré en el cenicero, había cinco monedas de un balboa, de exactito la entrada. Yo, esto es una señal del Señor. Tal vez muchas personas piensen que la formación para el servicio de Dios y convertirse en sacerdote es como estudiar una carrera, pero el diácono Román nos explicó que cada persona tiene una preparación distinta, ya que se trata, más que un estilo de vida, es un servicio que amerita constante preparación, verdadera vocación y amor. Mínimo ocho años, pero puede demorar más. Porque depende de la formación que, mejor dicho, depende de las capacidades, depende de la disposición, depende también de las inspiraciones que el Señor nos va dando. Porque muchas veces en el corazón uno siente que tiene que crecer en algún área. Nuevamente son cuatro áreas en las que nosotros nos desarrollamos. El área espiritual, el área pastoral, el área social, el área personal y el área académica. El personal y el social pueden ir juntos y la académica, entonces, sería la adicional. En esas cuatro áreas nos tenemos que desarrollar nosotros. Y cuando uno se siente que le falta un poquito en alguna área, entonces a veces pide un tiempo para continuar creciendo. Y eso hace que el proceso no sea igual para todos. Y es decir que puede llegar hasta 10 o 12 años y no significa nada más, lo simplemente que ha requerido un poco más de tiempo para madurar en ese proyecto formativo. Actualmente, Román Altamiranda apoya la parroquia San Judas Tadeo como diácono. Sin embargo, una vez finalice su ordenación y decida dónde será enviado, él irá con mucha fe y alegre porque está a la disposición del pueblo de Dios. Yo la verdad que siempre admiro, admiro al pueblo de Dios porque trabajan intensamente y en medio de los problemas, en medio de las dudas, en medio del sufrimiento, siempre están dispuestos a ayudar al servicio también de evangelización. Y a veces uno se siente tan amado, con tanto cariño recibido, que eso le da a uno como fuerza. Yo la verdad que aprovecho para agradecer a todas las parroquias, que a todos nosotros los diáconos y a todos los sacerdotes siempre nos apoyan y nos apoyan para que puedan realizar esa tarea de llevar la palabra de Dios. El diácono Román Altamiranda envió un mensaje a los jóvenes que buscan este camino de ser sacerdote y servirle al Señor. Dijo que lo principal es abrir los ojos y los oídos para escuchar el llamado de Dios. Además reiteró que nunca es tarde y no hay edad para dar respuesta al llamado siempre y cuando sea de corazón. Mi Lady Madrid, FETV Diario.